¡Suscríbete! El primer cuarto de milla en 23 segundos, un quinto, domina Christian Smith de Best Tower, corre segundo, Rambo va tercero, mientras tanto mejora por la parte interior de la pista Rey Romano y también Moni and Music se viene metiendo en la pelea cuando giran la última curva. ¡Entran ya al derecho de Best Tower, dominando por dentro Rey Romano y ataca Boy Confe, con mucha fuerza entre los dos, el tornillo Boy Confe, en la mitad de la recta se abrió paso y pasó a liquidar la competencia, mientras tanto ataca para el segundo Storm Poet con Rey Romano y Rambo, se escapa Boy Confe, el número tres, Rey Romano para el segundo, adelante el tres, Boy Confe, número tres. Segundo Rey Romano, tercero Storm Poet, cuarto Rambo, quinto Reyector, después Storm Poet, Grand Police, Christian Smith, Moni and Music, último Black Hawk.